La Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Aztlán te invita al nuevo curso online de astrología psicológica y científica, un curso acerca de las bases y fundamentos de la astrología desde la mecánica cuántica y desde el enfoque de la psicología profunda de Carl Gustav Jung, quien contribuyó a la creación de una nueva astrología a partir de lo que él llamara el proceso de individuación. En este curso aprenderás qué es una carta natal con un enfoque completamente innovador, que es el método Aztlán, creado por el astrólogo y filósofo León Azulay con 60 años de trayectoria enseñando. Abajo vas a encontrar la información sobre la modalidad de la enseñanza, el temario completo del curso y las próximas fechas. Te esperamos.